Alejandro Zagala, bienvenido a tu casa, al Club Deportivo Castellón. Hoy has rubricado tu contrato con el Club Deportivo Castellón. ¿Cómo te sientes después de firmar con este club? Pues orgulloso, la palabra es orgulloso. De poder defender por un año el escudo de tu ciudad es, como digo, un orgullo y con mucha ilusión. Ilusión de hacer un buen año, de enganchar a la gente, de jugar en segunda ver año que viene. Y que sea con el Castellón sería, vamos, un privilegio. Bueno, sabrás que en los partidos de playoff, Castalia ha rozado lleno con más de 10.000 espectadores. Estuvo a punto de lograr el ascenso, al final por un penalti no pudo ser. ¿Qué mensaje lanzarías a esa afición que seguro que conoces a la perfección? Pues sí, conozco y conozco personalmente mucha gente. Y se entiende que después de un palo así, de quedarte un penalti, no cueste engancharse. Pero bueno, también parte de los jugadores de empezar haciendo buen año y que la gente se anime enseguida. Que esos 12.000 personas de playoff puedan estar durante toda la temporada con nosotros. Y nosotros dándole las alegrías para conseguir el objetivo. En la portería vas a tener como compañero a Carlos Sabater, portero que ha estado también... Bueno, ya formó parte del equipo, ¿no? Del primer equipo del Club Deportivo Castellón. ¿Cómo te defines como portero? ¿Cómo me defino? Nunca. No me gusta definirme a mí mismo, pero bueno. Supongo que la palabra es sobriedad, tranquilidad en la portería. Al fin y al cabo trabajamos para el domingo hacer lo que sabemos, como sabemos y siempre ayudando al equipo. Vienes de equipos como Villarreal, Levante, equipos ya muy sólidos, ¿no? Es lo que quizá el Castellón va a necesitar para la próxima temporada con una plantilla donde se va a apostar por la gente joven, por la gente de la casa. Sí, está claro que al final lo que tiene que hacer cada jugador que entre en un club es ilusionarse con el equipo, con el club, con los colores. Y en Castellón, si la gente es de aquí que siente de verdad lo que es el Castellón, es un punto muy importante, un punto de inflexión para que las cosas ya empiecen yendo bien desde el primer momento. De hecho, tú empezaste a jugar a fútbol en un equipo de la ciudad, en el futuro de Castellón. Sí, sí, así es. Es como si el fútbol quizá te esté dando esa oportunidad, ¿no?, de poder triunfar en tu ciudad. Sí, aquí empecé y quizá sea un poco pronto, pero bueno, ojalá que acabe aquí, de aquí 10 años, jugando en el Castellón y en la máxima categoría posible. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Bien. 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 Bien.